Más textos disponibles en. El señor de los ataques. Don Claudio era alto y de entonada presencia. Bestia atildadamente. Se teñía la barba y el cabello sin ningún designio falaz, porque sabía que todos lo sabían. Calzaba zapatos que relumbraban como cristales. Se sacaba los puños para mirarse los orientes de sus perlas en el inmaculado blancor. Se miraba, también muy complacido, la punta doblada de su pañuelo de seda, caída dulcemente sobre el pecho, insignia esta de singular y primorosa elegancia de Don Claudio, porque muchos pretendieron traer hacia el pañizuelo, y después de afanosos dobleces habían de sepultar avergonzados todas las marchitas puntas en lo más hondo del alto bolsillo. No podían imitarle. Don Claudio sonrella al hablar, al destocarse delante de las damas, y enseñaba unos dientes apretadísimos, limpios y menudos, de doncellita. Frecuentaba los estrados femeninos, y, aunque ruinoso, todavía le tuviera por la flor de la cortesía el mismo conde Baltasar de Casteglione. Sin embargo, las madres de hijas doncellonas murmuraron con aspereza del caballero, «Este hombre, ¿qué pensamientos tiene?». Pero cuando se les acercaba el gentil don Claudio, tan pulcro, tan exquisito y fragante de discretas esencias y de olor de ricos roperos, y les ofrece a una de sus galanas finesas, entonces aquellas señoras tornabanse blandas y ruborosas y parecían jovencitas, envueltas en la emoción melancólica del pasado. Y una noche, en la soledad de su casa, padeció don Claudio un ataque hemiplejico. «Ese hombre en manos de criados», dijeron adolecidas las señoras. Y las hijas mustias de doncellés, bajaban la mirada, se mordían el labio un poquitín desdeñosas, ladeaban la cabeza, dábanse con el abanico unos golpecitos en el liso regazo. ¿Acaso no se buscó el mismo la desgracia de su abandono? Pasó tiempo. Y don Claudio salió. Tenía un parpado caído. Había de remolcarse una pierna. Agarrabase su diestra tan fuertemente al puño de oro de su bastón que se le señalaba un recio trenzado de nervios y de venas. Oh, la mano patricia y ligera que traía el bastón como un tirzo, era ya una raíz, y la otra le colgaba como un guante vacío. Le blanqueaba la barba y el cabello. Su habla era espesa y trabajosa. Pero aún se oyan con agrado sus donaires y requiebros que picaban blandamente. Y de esta triste manera iba a su corrillo del casino. No perdía agasajo, fiesta ni pésame de las casas principales. Vagaba por los paseos mirándose la punta del pañuelito de seda y mirándose la sombra de su derribada figura. Sigüenza decía, el pobre don Claudio se morirá muy pronto. ¿Qué hace ya don Claudio? Otra noche repitióle el ataque. No lo resistirá. Comentaban todos. Y Sigüenza lo imaginaba tendido, muy mal amortajado. Quizá le pusieran, para velarle el rostro, uno de sus pañuelos de sabios pliegues, que se le entrarían por la boca sumida, sin sonrisa y sin dientes. Y no, no murió don Claudio. Pasado algún tiempo torno a salir. Tenía las piernas dobladas como si se le hubiesen enfriado en una torpe genuflexión. Le callan las manos largas y lásias. Le colgaba la cabeza, esquilada semanalmente por un viejo criado, y se miraba, haciendo una mueca angustiosa, un pico rígido del pañuelo. Dos mozos le sacaban por las calles llevándole de los brazos. Alguna vez, los zapatos de don Claudio se le sepultaban en el fango. Entonces su lengua se revolvia entre los labios buscando la palabra de enojo, y nada más exhalaba un bramido lastimero, mientras sus dos muletas humanas sonrellan picarescamente a las mujeres. Y el caballero traía los pantalones blandos, doblados, la pechera goteada de alimento, la corbata ciñendole la carne. Y en sus manos rigidas se refosilaban las moscas. Y pasaba un grupo amoroso y femenino. Y a don Claudio se le hinchaban las venas del cuello, porque quería seguirlo con la mirada. Y pasaba Sigüenza, que era ya grande, y decía. Este pobre ya morirá pronto. Transcurrió el tiempo, y se retorció en otro ataque el solitario don Claudio. Se le ve ya amontonado dentro de un cochecito silencioso detullido. Y Sigüenza se hizo hombre, tuvo hogar, alborosos, inquietudes. El cochecito pasaba a su lado con su carga de las herias y de silencio. Quejara en el mundo este desventurado caballero. Fue pasando la vida. Y se olvidó a don Claudio. Su cochecito desapareció de todos los caminos. Ya las alegrías dejaban en Sigüenza la memoria de algunas lágrimas. Y una tarde que está solo y recogido, y se asoma a la quietud de la ciudad y parece que se asome a los pasados años, siente que, de subito, rueda muy cerca de su alma el mudo cochecito de don Claudio. Y su figura le va iluminando muchas jornadas borrosas, polvorientas, de la primera juventud. Y entonces, enternecido, pide noticias del olvidado caballero. Don Claudio, dices, era aquel señor de los ataques. Pues murió, murió hace años, muchos años. ¿Cuándo murió? ¿Qué cuándo murió? ¿Cuándo moriría don Claudio? Y nadie lo recuerda. Y por él repasamos los días gustosos y descuidados. Por él precisamos fechas afanosas y amargas. Nos servimos de sus ataques para un recuerdo placentero. Estas figuras no tienen hogar, y pertenecen a todos los hogares. Son como un péndulo que llende el tiempo de la vida de todos. Menos la suya. Gabriel Miro. Gabriel Miro Ferrer, Alicante, 28 de julio de 1879, Madrid, 27 de mayo de 1931, fue un escritor español, encuadrado habitualmente en la llamada Generación del Catorce o el Novecentismo. En 1911 le nombraron cronista de la provincia de Alicante. Desde 1914 anduvo empleado en la Diputación de Barcelona, donde se traslada a vivir. Allí dirigió una enciclopedia sagrada para la editorial catalana Becci y Ramos, proyecto que no se llegó a concluir pero que le satisfizó íntimamente, y entre 1914 y 1920 colaboró en la prensa barcelonesa. Diario de Barcelona, La vanguardia y la publicidad. Conoce allí al editor de muchas de sus novelas, Domenech. Se traslado a Madrid al ser nombrado en 1920 funcionario del Ministerio de Instrucción Pública y allí permaneció los últimos diez años de su vida. En 1921 era secretario de los concursos nacionales de ese mismo ministerio. En 1925 ganó el premio Mariano de Cavia por su artículo, Huerto de Cruces, y en 1927 es propuesto para la Real Academia Española, pero no fue elegido, quizá por el escándalo levantado ante su novela El Obispo Leproso, considerada anticlerical. La mayor parte de la crítica considera que la etapa de madurez literaria de Gabriel Miro se inicia con Las cerezas del cementerio, 1910, cuya trama desarrolla el trágico amor del hipersensible joven Félix Valdivia por una mujer mayor, Beatriz, y presenta, en una atmósfera de voluptuosidad y de intimismo lírico, los temas del erotismo, la enfermedad y la muerte. En 1915 publicó El Abuelo del Rey, novela en la que se relata la historia de tres generaciones en un pueblecito levantino, para presentar, no sin ironia, la pugna entre tradición y progreso y la presión del entorno. Pero, ante todo, nos encontramos con una meditación sobre el tiempo.